Esto pasó en Radio Noticias. Ayer se vacunaron 250 personas, casi todos adultos mayores. Nosotros tenemos hoy 6.000 aplicaciones. Esto implica que son 6.000 vacunados, pero no son 6.000 personas. En este sentido, lo que nosotros debemos comprender es que tenemos dos componentes para vacunar. De primera dosis y de segunda dosis. ¿Se entiende eso? Porque por ahí nosotros decimos, bueno, es importante que la población pueda identificar que estamos aplicando. Como tiene un doble sentido, uno es maratónica la vacunación. Imagínense que si tenemos en el Partido de la Costa, entre población objetivo, no sé, docentes, 1.800 docentes con auxiliares, son 3.600 dosis, o sea, 3.600 actos vacunales. Por eso digo que es maratónico. Por eso nosotros mencionamos la cantidad de vacunas que aplicamos. Hoy son 6.000 iniciados y después tenemos en el medio primeras dosis, primer componente y segundo componente. Entre los primeros componentes tenemos 3.500 de primeras dosis y ya estamos avanzando con segundas dosis. Y eso es lo que va haciendo el número completo de la cantidad de vacunaciones o de actos vacunales que vamos realizando. ¿Se comprende eso? Sí, 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 claro. Y el número de personas, de vecinos que ya tienen las dos dosis, ¿cuál es? Lo tengo en porcentaje, eso va en porcentaje porque va variando bastante, tengo los 250 del día de ayer, pero estamos en un 60% ya y aplicados de segunda dosis. ¿60%? ¿60%? El 60% ya está con la segunda dosis aplicada. Bien. Personal docente todavía falta aún aplicarse la segunda dosis. Algunos porque han atrasado su voluntad, otros porque quizás lo aplicaron no en el turno que le correspondía, sino que se cayó porque no pudo ir y eso se va postergando. No tuvieron intención, pero no pudieron asistir por algún motivo. Somos Radio Noticias.